En estos momentos se está saliendo... En vivo, por favor. José María, solamente un momento, José María. Bien, como pueden ustedes observar, entonces, ha preferido no responder a la prensa. Pamela se está retirando en este auto moderno de lunas polarizadas. Él ha permanecido en este lugar desde las 8 y 40 aproximadamente. Son 12 del día con 15 minutos y se retira sin decir nada a la prensa sobre cuál es su situación legal, Pamela. Nelly, muy bien, muchas gracias por la información. Regresamos nuevamente, retomamos la información desde Venezuela. Están las imágenes de la salida de Chacalón Junior de la Dininkri. Sin prestar declaraciones...